Con más de 25 años en Nicaragua, el organismo internacional Fundación Damián de Bélgica se ha convertido en el mejor aliado del Ministerio de Salud y de los pacientes con tuberculosis y leishmaniasis. Con presencia en 32 municipios del país, 7 unidades de salud y 10 ilais, atendiendo a 425 pacientes con tuberculosis, que esto equivale al 80% de los pacientes que captan los componentes de tuberculosis en los municipios. Agradezco mucho porque cuando yo necesité mi tratamiento y estaba bien mal de salud, tuve muchas dificultades ya de que no tenía apoyo de mi familia ni de mis hijos, pero sí, un día me visitó Carlito y fue para mí un gran alivio porque tenía muchas dificultades. Me apoyaron con alimentos, fui también beneficiada con mi tratamiento, que todo eso fue una gran ayuda ya que yo me sentía decepcionada. Para incentivar a los pacientes con tuberculosis y leishmaniasis y estos puedan finalizar su tratamiento, Fundación Damián brinda un significante apoyo a estos pacientes que consiste en paquetes alimenticios e incentivos finales, como materiales para construcción, cama, colchonetas, micronegocios, plan techo, entre otros. También recibí una ayuda y ha sido de gran ayuda para mí, una refrigeradora. Me apoyaron con la alimentación, me dieron materiales para componer mi casa y me siento muy agradecida. En el año 2018, Fundación Damián también entregó estufas mejoradas a pacientes con tuberculosis con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida. Fundación Damián de Bélgica también realiza capacitación al personal de salud red comunitaria, círculo de pacientes donde los pacientes comparten experiencias sobre su enfermedad. Yo asustaba porque me dijeron que era una enfermedad que era grave y yo no sabía, yo lloré, pero después los doctores Carlitos aquí presentes me dijeron que no me preocupara, que sí que la enfermedad era complicada y todo, pero que tenía cura y que si yo me tomaba el tratamiento como los doctores me decían y a la hora que tenía que ser yo iba a estar bien. En las salidas integrales que apoya Fundación Damián, se realiza captación de pacientes con leishmaniasis y presuntivos de tuberculosis, acompañado de todos los indicadores del Ministerio de Salud. Fundación Damián Nicaragua, actuar es contagioso.